Aquí tienes a 10 mujeres poderosas del flamenco, las que a mí me han inspirado, obviamente no son las únicas, pero no te la puedes perder. ¿Cuáles son tus mujeres poderosas del flamenco? Pónmelo en los comentarios. Ah, es que se me olvidaba, aquí en el link de la descripción te he dejado una playlist de mujeres poderosas del flamenco impresionante. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 haremos locura nueva con el amor que nos tome. En mi puentecilla se paró, me veía tanto y amplio, y un poquito me acordó, ¡ay qué dolor, ay qué dolor! ¡Ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor!